¿Te has preguntado alguna vez si tu relación con ChatGPT es, digamos, demasiado cercana? Porque OpenAI acaba de publicar un estudio algo inquietante sobre esto. Por primera vez han investigado científicamente cómo nos afecta utilizar ChatGPT a nivel emocional. Y ojo que no hablamos de teorías o especulaciones, sino de datos reales de 400 millones de usuarios y cómo se comportan. Los resultados, la verdad, es que dan bastante que pensar. Para este estudio, OpenAI y el MIT Media Lab se han juntado y han hecho dos investigaciones en paralelo. Por un lado, miraron unos 40 millones de conversaciones reales con ChatGPT y por el otro hicieron un experimento con casi mil personas durante un mes entero. Lo que querían saber es algo que todos nos hemos preguntado. ¿Nos estamos volviendo adictos a los chatbots? ¿Realmente nos afecta emocionalmente hablar con ellos? Y lo que encontraron es muy interesante. No todos usamos ChatGPT igual ni nos afecta de la misma manera, pero hay un grupo pequeño de usuario, los que llamamos los Power Users, que están desarrollando patrones que muestran, digamos, cierta dependencia emocional. Hoy quiero contarte exactamente qué descubrieron, cómo nos afecta usar la voz en vez del texto y si deberíamos preocuparnos por cómo nos relacionamos con estas inteligencias artificiales que cada vez están más metidas en nuestro día a día. Antes de entrar en detalles, pensemos un poco en cómo ha cambiado nuestra relación con la tecnología. Hemos pasado de tener ordenadores que solo calculaban cosas a móviles que llevamos a todas partes y ahora empezamos a tener asistentes con los que podemos hablar casi como si fuesen personas. Esto no ha pasado evidentemente por casualidad. Las empresas de tecnología llevan año intentando hacer sus productos más humanos, más cercanos y que conecten más y mejor con nosotros. ChatGPT es el último gran paso en esta dirección. No solo es un buscador mejorado, como lo utilizan algunos, sino que es algo que puede hablar contigo, puede mostrar empatía, aunque sea falsa, puede recordar cosas sobre ti y cambiar su tono según lo necesites. Ya no hablamos solo de si funciona bien, sino de cómo te hace sentir cuando lo utilizas. Y esto abre preguntas nuevas sobre nuestra relación con la tecnología. Lo curioso es que aunque no está hecho para ser un amigo virtual, como por ejemplo otras apps tipo réplica, muchos usuarios lo están utilizando justamente para eso. Como dice Kate Devlin, profesora de Inteligencia Artificial en Londres, ChatGPT se creó como una herramienta de trabajo, pero sabemos que la gente la está usando como compañía igualmente. Y esto está pasando a lo grande, con más de 400 millones de usuarios cada semana. Por eso OpenAI quiso investigar esto un poquito más a fondo, porque una cosa es hacer una herramienta para tareas concretas y otra muy distinta es crear sin querer una generación de asistentes virtuales con los que la gente crea lazos emocionales. Y es que es normal, si pasas 30 minutos al día hablando con algo o con alguien, sea humano o sea una máquina, es lógico que empieces a sentir cierto nivel de conexión. De hecho, esto ya pasaba incluso con los coches. Vamos con lo interesante. ¿Qué es lo que han encontrado? Bueno, pues el primer dato importante es que la gran mayoría de usuarios usa ChatGPT de forma práctica. Hacen preguntas concretas, resuelven dudas y no muestran apego emocional. Pero hay un pequeño grupo de usuarios, sobre todo los que lo usan con voz, que tienen patrones de uso muy, muy distintos. Los investigadores crearon, digamos, sistemas automáticos para detectar señales emocionales en las conversaciones. Estas señales son cosas como hablarle con cariño al chatbot, tratarlo como si fuese un humano, mostrar cierto nivel de dependencia o buscar apoyo emocional. Con análisis automáticos que han programado, pudieron revisar millones de conversaciones sin que ninguna persona las leyera, protegiendo así la privacidad individual. ¿Y qué es lo que han visto? Pues bueno, que el 10% de los usuarios más intensos muestran muchas más de estas señales emocionales que los demás. Por ejemplo, tienden mucho más a usar términos cariñosos o, por ejemplo, a pedirle consejo a ChatGPT para cuestiones un poquito más personales, a contar cosas íntimas, cuidado con esto, o incluso a sentirse mal cuando el sistema no funciona. No estamos hablando solo de preguntar qué cocino hoy, sino de conversaciones donde la gente dice cosas como eres el único con quien puedo hablar de esto. También descubrieron algo que a mí me parece súper interesante. El efecto espejo. ChatGPT tiende a copiar el tono emocional de los mensajes del usuario, creando una especie de círculo vicioso. Si tú te muestras feliz, ChatGPT parece más feliz. Si estás triste, ChatGPT se vuelve más comprensivo. Esto, aunque hace que la experiencia sea mucho más natural, puede también reforzar la dependencia emocional con el sistema. Otro hallazgo interesante tiene que ver con la voz frente al texto. Las charlas por voz mostraron entre 3 y 10 veces más señales emocionales que las de texto. Esto, evidentemente, pues tiene sentido. La voz hace que todo parezca mucho más humano. Crea una sensación como de compañía mucho más fuerte y activa partes de nuestro cerebro relacionadas con todo el tema de la interacción social que el texto normalmente no activa de la misma forma. En el experimento, con casi 1.000 personas durante 28 días repartieron distintas configuraciones al azar. Algunos les dieron para utilizar texto, a otros una voz neutra y a otros una voz un poquito más emocional. Además, a algunos les daban temas personales para tener que hablar y a otros temas no personales si un tercer grupo podía hacer básicamente lo que quisiera. Esto les permitió aislar algunos de los factores concretos y ver exactamente qué cosas afectaban al bienestar emocional. Los resultados mostraron algo que no es tan obvio y es que cuando se tenía en cuenta el tiempo de uso, las personas que usaban cualquier modo de voz reportaban mejores estados emocionales que los que usaban los modos de texto. Se sentían menos solas, menos dependientes y usaban el sistema de forma menos problemáticas. Pero, y esto es un gran pero, este efecto desaparecía por completo para los usuarios que pasaban más tiempo con el sistema. De hecho, los usuarios que usaban más el sistema, sobre todo con la voz neutra, socializaban menos y mostraban un uso bastante más problemático al final del experimento. Y hay otro factor que es importante. Las personas que empezaron el estudio sintiéndose más solas o con menos vida social tendían a utilizar más el sistema, creando posiblemente una especie de círculo vicioso. Y un último detalle que a mí me parece importante es que las personas que usaron una voz de género distinto al suyo se sentían más solas y más dependientes del chatbot. Este es un hallazgo inesperado que sugiere que el tema del género puede ser importante en cómo nos relacionamos con estas inteligencias artificiales, aunque aún la verdad es que hace falta más investigación para entender exactamente por qué pasa esto. Ahora bien, este estudio, aunque es pionero, pues evidentemente tiene sus límites. El más obvio es que solo estudia lo que pasa a corto plazo. 28 días de uso es bastante, pero no lo suficiente para entender cómo esto va a cambiar con los años. ¿Qué pasará cuando llevemos 10 años utilizando todos estos sistemas? Es imposible saberlo simplemente con los datos que tenemos. Otra limitación importante es que miden el bienestar emocional principalmente con cuestionarios que rellenan los propios usuarios. Esto quiere decir que dependemos de que los participantes sean capaces y quieran realmente contarnos honestamente cómo se sienten. Y todos sabemos que los humanos no somos muy buenos en esto. La gente puede no darse cuenta muchas veces de su propia dependencia o puede sentir vergüenza de admitir según qué cosas. También hay que tener en cuenta que este estudio solo mira chat GPT, que como ya dijimos, no está hecho para ser un amigo virtual. Los efectos podrían ser mucho más fuertes en sistemas diseñados directamente para crear vínculos emocionales, como réplica u otros chatbots que se consideran como de relación. Y aunque es verdad que OpenAI ha sido transparente al publicar estos resultados, no todas las empresas del sector están igualmente comprometidas por investigar sus productos y cómo afectan estos psicológicamente. Mirando al futuro está claro que estamos solo al principio de esta nueva relación con la inteligencia artificial. Si ya vemos estos patrones ahora con sistemas que son bastante limitados, pues qué pasará cuando la próxima generación de inteligencia artificial sea mucho más convincente, mucho más personal y mejor creando esa sensación de conexión humana. Podríamos estar entrando en un terreno que la verdad es que sería totalmente nuevo para la psicología. Seguramente veremos más protecciones incluidas en estos sistemas. Por ejemplo, OpenAI ya ha puesto algunas barreras como ciertos límites en algunas conversaciones que son un poco más íntimas, pero además podemos esperar sistemas más avanzados. Quizás algún tipo de alerta cuando se detecte un uso problemático o incluso descansos obligatorios para usuarios que muestren signos de demasiada dependencia. La idea esta de alineación socioafectiva es que los sistemas no solo hagan bien su trabajo, sino que también favorezcan las relaciones sociales y psicológicas. La verdad es que debería o creemos que va a volverse un estándar en la industria. También es probable que veamos más investigación de diferentes campos en este área. Por ejemplo, psicología, neurociencia, ética y tecnología van a tener que trabajar juntas para poder entender bien todos estos fenómenos. Y no solo se trata de evitar problemas, también hay oportunidades que son muy interesantes para aplicaciones terapéuticas, educativas y de apoyo social siempre que se hagan con unos buenos principios éticos. Por ejemplo, sistemas que puedan ayudar a personas con ansiedad social a practicar cómo hablar con otros o que hagan compañía a personas que están solas, pero sin crear una dependencia poco sana. Entonces, volviendo a la pregunta con la que empezamos, ¿deberíamos preocuparnos? Yo creo que la respuesta es que las cosas no son blancas o negras. Estos estudios confirman algo que ya muchos pensábamos. Estamos creando una tecnología que puede afectar mucho nuestras emociones y cómo nos relacionamos. Pero también vemos que la gran mayoría de los usuarios mantiene una relación práctica y sana con todos estos sistemas. No estamos, ni mucho menos, ante una epidemia de adicción a los chatbots, o por lo menos no lo estamos de momento. Lo que sí creo que es muy importante es que sigamos estudiando esto y hablando de ello abiertamente. Que OpenAI haya hecho y publicado este estudio es algo que es bastante bueno, pero también es nuestra responsabilidad como usuarios ser conscientes de cómo utilizamos estas herramientas. ¿Estás utilizando chat GPT para tareas prácticas o estás empezando a depender de él para cubrir necesidades emocionales que sería mejor satisfacer con personas reales? Y para terminar, creo que estos hallazgos nos hacen pensar en qué buscamos realmente en la tecnología. Durante años hemos intentado hacer que los ordenadores sean más humanos, más naturales y sobre todo más agradables. Y ahora que lo estamos consiguiendo, nos damos cuenta de que estas interacciones pueden ser un sustituto imperfecto, pero que en realidad funciona, de todo lo que son las relaciones humanas reales. Quizás el verdadero reto no sea limitar cuánto de humanas son nuestras máquinas, sino asegurarnos de que sigan complementando nuestras relaciones personales. Si te ha parecido interesante este análisis sobre cómo nos afecta utilizar las inteligencias artificiales conversacionales, da like y suscríbete al canal. Me encantaría que me cuentes en los comentarios si has notado algo de esto cuando utilizas chat GPT u otro sistema parecido. ¿Te has pillado alguna vez con una inteligencia artificial como si fuese una persona o eres de los que solo la utiliza para cosas prácticas? Si quieres apoyar el canal, puedes hacerlo uniéndote a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.